Un viaje a parte alguna o a ninguna parte, el ver cómo envejecen nuestros padres, cómo pasos y gestos, palabras y recuerdos se vuelven dolorosamente lentos y cómo van creciendo nuestros hijos y se van derrumbando nuestros sueños. Un intentar recuperar la infancia entre los viejos cómics que guardamos en una estantería del pasado, el precio que se paga por seguir adelante, las pequeñas traiciones que siempre son aquellas que luego más nos duelen y dejan una herida abierta en la memoria que jamás cicatriza. Los libros que leemos y aquellos que pensamos que podríamos, mas no lo hicimos por pudor o desidia o por falta de tiempo. Los versos que escribimos a modo de plegaria para espantar el miedo a lo desconocido y las noches en blanco de nuestra adolescencia y los cuerpos que sólo fueron nuestros soñándolos después de haberlos poseído y que ya forman parte de las ruinas junto a nuestros errores, nuestros pasos en falso, nuestras claudicaciones y esos breves instantes de plenitud y dicha y esperanza que también son ceniza tras el fuego y que conforman al confuso tapiz que llamamos la trama de la vida. Escapando de la ciudad en llama, símbolo de un ayer que ya no vuelve, has llegado a la mitad del viaje, a ese puente del medio del camino que marca una frontera sin retorno. Empiezas a cruzarlo lentamente. Estás cruzando el puente que separa las dos mitades que han de ser tu vida. No es un puente consistente ni robusto. Se compone de dudas razonables y temores que nunca hemos vencido, mas hemos de cruzarlo si queremos vivir el resto de lo que nos queda. Miras atrás para ver que has dejado en los bordes oscuros del camino, que has perdido al tiempo que avanzabas. La inocencia, la infancia, los amigos, algunas ilusiones, mil proyectos, cosas sin importancia, baratelas, que al final son lo único importante. Pero en este momento, mientras cruces el puente que separa del pasado el futuro, sientes como la angustia pesa como un castigo y que bajo su peso, este puente de invencibles temores y dudas razonables, podría derrumbarse sin esfuerzo. Pero tú ya sabías que era un riesgo que había que asumir, y así lo has hecho. Si logras alcanzar el otro lado, podrás cantar victoria. De momento no mires más atrás, por si las moscas, que siempre arde Sodoma a nuestra espalda y resulta difícil resistirse al brillo portentoso de sus llamas y vivir con la vista en el pasado.